Bueno, más que muchas carreras, lo importante es tener un entreno de acuerdo a los objetivos y tener la voluntad de seguirlos y luego, bueno, también interviene mucho la suerte. He tenido muchos problemas a nivel de postural por el tema de la lesión, porque me rompí rótula fémur y pelvis y entonces sí que me ha cambiado un poco lo que es la zancada y el apoyo. He tenido varias sobrecargas por este tema, pero bueno, ahora estoy volviendo a entrenar bien. Llevo varios meses entrenando de manera consecutiva y sí, sí, mi objetivo es volver a la competición. Lo más importante ahora es volver a la competición, el empezar a tener las sensaciones, el competir y eso, los objetivos los irá marcando un poco el cómo va evolucionando el entreno y cuando empiece a competir las competiciones. No, no, la verdad es que no. He tenido suerte con esta empresa porque desde el principio, justo antes de la lesión, me facilitó mucho las cosas. Podía plegar a las 4, 4 y media para poder irme al car de San Cugat, que era donde entrenaba. Y ahora la situación está también muy bien. Bueno, ya llevo unos años, me respetan mucho la franja horaria de la mañana y así por las tardes puedo hacer el entreno. Bueno, los objetivos como atleta y competidor prácticamente siempre es salir a ganar, ¿no? Lo que pasa es, claro, tendré que estar un poco en la expectativa de cómo evoluciona el tema de... Bueno, estoy adaptando un poco la zancada, pero bueno, yo siempre salgo a ganar e intentar hacerlo lo mejor posible. Gracias por ver el video.